¡Hola a todos! Yo soy Guille y esto es el One Attempt Challenge edición Easy Demons Entonces, juego 50 Easy Demons, subo el porcentaje que hago en cada uno y esa es la puntuación que consigo Y ya está, de eso va. ¿Y cómo voy a elegir los niveles? Pues con la ruleta esta, todo al verde, ¿no? Entonces, empezamos. Crying Clouds, le damos, le damos. A ver que me ponga aquí el Sayo Device Vale, porcentaje gratis, ¿sabes? A lo mejor me lo paso a la primera y todo lo imaginas ¡Ay, mierda! Bueno, gente. Reset y seguimos. No, vale, sí. Siguiente nivel, Prosperity Nivel de un minuto. ¿A qué porcentaje debería subir rápido, no? A no ser que el primer salto sea un salto ciego... No, gracias Lo bueno que os decidimos es que la mayoría tienen flechitas que tú las sigues y ya está, ¿vale? ¡He seguido la flecha! Sí, tío, me alegro de que estén las flechas ahí. Sigo la flecha. Me muero. En fin, seguimos Development, por favor Vale, facilito por ahora ¡Puta! ¡Ay, cuatro! Change of Space Time. Tengo miedo, ¿qué es esto? ¡Uf! Tiene muchas descargas Pero sí, es un nivel antiguo. Probablemente bugueado No sé qué estoy haciendo Coberme una trampa, tío Zagato A ver, Zagato, por favor Lo hago Tenía que saltar, tiraba, obvio Es la mejor Riot Es el nivel antiguo Memory Reboot Bof, la rule He visto ahí. Estaba haciendo la miniatura, he puesto la ruleta, he visto el verde y he dicho ¡Uf! Todo al semen Lo he hecho solo en meditación, he hecho así, todo al semen Lo he hecho solo en meditación No podía aguantarme Estos clics ciegos, como que no me gustan mucho, ¿eh? ¿Qué? ¡Ah! Que esos son pinchos Retro Girl Feature tal Este hay que ser la hostia No, hard no, por favor No, es que lo he puesto en modo hard, gente Perdón, me he equivocado GG de Mulpan Y ni siquiera he cargado la canción Todo mal, todo mal Ahora es cuando es un nivel facilísimo Me tengo que pasar enteros en la canción ¿Qué significa eso? Nada R.A. era obvio, ¿verdad? Nivel sin Featured A ver, seamos sinceros Vamos a ser sinceros aquí ahora mismo Los niveles sin Featured Son mejores que los niveles con Featured Y si tiene dos monedas No ni una ni tres Solo dos monedas, más imponente aún En fin, ¿qué es esto? Nivel de mierda, no es un nivel bueno Porque lo verifique Haytered en un directo de Periscope Con el móvil apuntando a la pantalla del portátil Y por alguna razón se corta el intento que me lo paso Bueno, gente Me da que no vamos a llegar a mil puntos Ni de coña, ¿eh? Last Hope Exacto, este es mi nivel Este nivel es Mi última oportunidad No lo era No lo era Era mi última oportunidad Day of Everything Ojo Buen nivel Buen nivel Eric Van Wildermann III Que no, coño Que voy a cagar Hi A ir a mantener Gracias Bautista Medina Por hacerte Omega Sim Este tiene pinta de ser Nivel legible Como Tabasco, ¿sabes? Creo que es un nivel guapo Delusion De Hitler GD Bien Hermano Eso no es mi culpa ¿Qué hago yo ahí? Motivate Así estoy yo Bien motivado Voy a hacerme un pedazo de 50 En este nivel Es que cuando te ponen cubos rápidos Ahí ya Está jodido Demonsiade Joyus Me siento un poco joyus Joye Ay, casi A peirón El gato se tiene un pedo Huele mal Es un gato Se tiene un pedo Me he distraído Os lo juro Intereshock Casi muero ahí Bienvenidos al concurso interactivo ¿Qué creéis que hará Guiester? Donde se abren dos posibilidades Y una única solución válida ¿Creéis que se dejará caer Confiando en llegar a la plataforma Como en la opciona? ¿O que saltará Confiando en que no se va a comer La puta pared Como en la opcion B? Anda que Coacillion Si tengo un millón de descargas Es porque es fácil Ay, me he puesto nervioso, tío Energy Flow Ay, lo estaba leyendo muy bien Mierda Bueno Sí, bueno Un timing de los típicos Que no se pueden leer No es lo típico Solo Un ultra collab De solo araña La araña suele ser Legible Neonice Es que esto es nivel Ahí con el ambient La decoración alternativa Tal Bueno, me he comido la trampa Como un tonto Red Root Vale Vale Este nivel tiene 10 años No sé si será muy bueno Pues no Resulta que no era muy bueno El nivel de hace 10 años Black Park 10 años también Catacomb Este es un Demon Park De esos Sí, este es un Demon Park Bueno, es más reciente Había una X Había una X muy clara ¿Qué harías si de Corona Vendregen Apareciera en tu cama A las 3 AM? Sabes que hay un ritual Para que te aparezca el de Corona Vendregen Ahí Delante tuya Y te haga No sé No sé Te haga cosas Tienes que ponerte delante de un espejo A las 3 de la madrugada Y decir Nunca te casarás de fastidiarlo todo Nunca te casarás de fastidiarlo todo Nunca te casarás de fastidiarlo todo Tres veces Y de repente en el espejo Aparece el tío Sale del espejo diciendo ¿Cómo iba a cansarme de esto, eh? Y tienes que cantar a dúo la canción Shadow Freddy Vuelta al ruedo Es que nadie puede hacer Que se hace la tu timidez Pues yo soy tus complejos Y si fallas Si se te olvida detrás de la canción Te mata Esto es Hostia, eh Nando Nando Jefe Genio Nando atrasado a su época Vale Soy re Soy un poco tonto, eh Party Arigán Este nivel es clásico de cojones, eh Nivel más clásico de la historia Ah, vale, vale, vale Impulse drop Tu nivel hablará por ti ¿Ves? Tu nivel habla por ti Eres tonto Tonto No me acuerdo Creo que era una tontería Me suena, eh A lo mejor no lo era Pero lo que yo leí Creo que era una tontería No vi el pad Eh, ¿sabéis qué? Robtop en realidad es un chino O sea, la gente que juega Telo 1.8 Lo sabe ya Pero hay gente que no lo juega Telo tan antiguo Así que yo os lo digo Robtop es chino En plan, me suena ¿Sabes? No estoy seguro Pero creo que Robtop En realidad era chino Patos Pathway Como no haya patos En este nivel Probablemente coma mierda Y me suicida en directo Guillermo, eres muy gracioso De verdad Deberías dedicarte a ser streamer O algo No he visto el orden verde Vale, distinto Voy a concentrarme Alfastorm Vale, voy a concentrarme ¿Qué coño es esto? Zo He hecho en dos días De mitad, eh Raiku Te cuesta, eh Pues no Voy a pasarme a este nivel Te voy a caer la boca 1% Es que hay mucha información No se entiende nada GW Luxemburgo GW Luxemburgo ¿Por qué? Porque sí En fin Catapult Otro nivel más antiguo Que cagar Hace 10 años Mierda, es de memoria Es de memoria Da igual Soy un prodigio Esto es poco Puedo leerlo todo Lo estoy leyendo todo Soy un prodigio De geometrías Madre mía Ah, vale El nombre más épico De la historia Colisionador de hadrones Y es un nivel de geometrías Con tres cúbitos mal puestos O no A verlo La nave suele ser gratis Ha rebotado mazo No me lo esperaba Y yo en la descripción Me he tirado el rollo Y he dicho El que no haga miles Es un pedazo de trozo de mierda O sea, sí creo que pone Y vámonos Yo voy a la mitad Y la mitad Pero igual Porque está aquí Metal Genesis Nave La nave gratis No, es el UFO No Ah, pero la nave sea gratis No, pero el UFO No lo es Y la voz Y digo Y el cubo menos El cubo es Mucho menos gratis Estoy empanado De mierda Estoy empanado Tío Lemuria Este nivel me suena Explora el continente perdido Wow Esto es realmente El continente perdido El nivel me recomendaba Que lo jugara en práctica primero A lo mejor era por eso Quedan tres niveles Voy a concentrarme Por favor Es que de verdad Es que muere de formas Muy tontas Tío Altos Odyssey No es mi caso No es mi odisea 1.70 ¿Vale? No, no es mi caso No está hecho para mí Este nivel Es que 1.70 ¿Por qué? ¿Por qué tengo que medir 1.70? Se viene El último Partidora Funimul Partidora Funimul Nivel de Mulpan El último nivel que jugué de Mulpan Era muy fácil Tenía potencial para pasármelo incluso Pero ¿Será este igual de bueno? Espero que sí No, es una voz falta No, es una voz falta Hijo puta Tío Me ha lanzado Un trozo Me han jodido basto 627 puntos de mierda Kille, ¿qué le puedo decir a la que me gusta? Porfa, no te pases de cabrón Pues dile Me gustas Díselo ¿Por qué estoy aquí hablando de nada, tío? Me voy Ya está Sí, lo he dicho mil veces Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao Chau 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 Chau